Eh, 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 eh En la calle UFC, Reboon Clásico en el chándal PSG Si bien los materos corremos como Mbappé Miramos a los ojos y dime lo que ves Si me hace la 13 te hago en la 5 que van después Vacilo por tu barrio con el GLQP Dime loca que te cree, mira niña que te den Antes pensaba en tu coño y yo no sé ni por qué Será porque era lo único que tenías que ofrecer Cállame el mijo Leo Pa, esto es la class, parto el ritmo, fumo la grass Cuando le doy, me pide más Dale niño, dale más gas Los maderos vienen detrás Mira pa'lante, no mire pa' atrás Acelera, dale papá Que si nos pillan nos van a encerrar Pa, esto es la class, parto el ritmo, fumo la grass Cuando le doy, me pide más Dale niño, dale más gas Los maderos vienen detrás Mira pa'lante, no mire pa' atrás Acelera, dale papá Que si nos pillan nos van a encerrar Sigo en el parque, con lo de siempre Las costumbres no lo que vende De puta y droga, lo que tú sientes Lo que tú hablas, lo que tú mientes Sao pa' la calle, las tres y veinte Con el flow de na' y las siete veinte Tengo gente que te parte dientes Po' mío, po' menos de ciento veinte Los chavales, todos activos en mi bando Cuenta y siete, treinta y cinco, mis comandos Con miles dentro del banco Cinco metros seguimos saltando En que los maderos vigilamos y seguimos buscando Hermanos sentados en ese banco Los traumas de esa puta lo están matando Tranquilos, gordos, el tiempo está pasando Lo miro con el role y ya estamos sumando Ahora somos artistas, no somos delincuentes Mami, soy pego de lo que a ti te cuenten Chicos, tú evitas que a ti te mientes Porque tú le compras lujo y hay bicho el que siente Los días grises y no estás a mi lado Madre preguntándome, niño, ¿qué ha pasado? Su hijo con odio le han frente al juzgado Pues la miro con la cara de que está todo controlado Pa, esto es la clase, parto el ritmo, fumo la grass Cuando le doy, me pide más Dale, niño, dale más gas Los maderos vienen detrás Mira pa'lante, no mire pa' atrás Acelera, dale, papá Que si nos pillan nos van a encerrar Pa, esto es la clase Parto el ritmo, fumo la grass Cuando le doy, me pide más Dale, niño, dale más gas Los maderos vienen detrás Mira pa'lante, no mire pa' atrás Acelera, dale, papá Que si nos pillan nos van a encerrar Esto es solo el comienzo, lo que tú hablas de mí ni lo pienso Rampo tu movie y ni 70 kilos peso Mateo Trecepa, de Valencia pa'l mundo cabrones, desde la 198